El Rotary Club Alicante Lucentum nos acerca personas relevantes de la sociedad española, escritores, artistas, periodistas, en diversos actos que se van celebrando a lo largo del año. Hoy se suman dos cosas, un acto cultural y un acto solidario. Hemos querido dar la parte cultural con la presentación del libro de Nieves Herrero y a la vez que sea solidario para recaudar dinero para tal fin. Tengo que decir que aparte del casino, el restaurante se ha portado muy bien, Jordi Vilaplana nos ha hecho un menú fantástico. Hay muchísimas empresas que han colaborado, os las iremos diciendo, como Jordi Vilaplana, los Vinomol, las bodegas de vino, y muchísimas más que ya os pasamos. Y fenomenal, la verdad es que estamos agradecidos a todos por la colaboración que han hecho. Unas 200 personas se han reunido en el Salón Imperial del Real Liceo Casino de Alicante para conocer esos días azules de Nieves Herrero, una de las más conmovedoras historias de amor que jamás se ha escrito. Y realmente ellos dos no les ligaban nada, ni el ambiente en el que habían crecido, ni sus ideologías. Uno era republicano, ella era monárquica, ella tenía 16 años menos que él, sus mundos eran diferentes, y sin embargo comprendían perfectamente sus realidades, sus soledades, eran además los dos poetas, y yo creo que eso es lo que les unió definitivamente y por encima de todo lo demás, que parecía que era un abismo entre los dos, y no es verdad ellos dos. Está aquí Alicia Viladomad, que es la nieta de Pilar, bueno, pues simplemente leyendo los versos de ella, las cartas que le escribía Antonio Machado, que hoy están en la Biblioteca Nacional, que las puede leer cualquier persona, pues te das cuenta que para el que haya querido negar que existiese este amor, pues me parece que se ha equivocado. Lo recaudado de la cena se destinará a ayudar a los damnificados por la dana en la Vega Baja. Lo que quería decir, sobre todo, que estoy muy agradecido al Club Rotary, que se haya preocupado de los afectados de la Vega Baja, donde el desastre es muy grande, posiblemente cuando estemos cenando aquí esta noche, todavía habrá gente sacando barro de sus casas, con lo cual hay que agradecer al Club Rotary, sobre todo a su presidenta, este gesto que ha tenido, pero a lo que enseguida hemos dicho que sí, claro, evidentemente. A través del testimonio y la documentación inédita, facilitada por la nieta de Guigomar, Nieves reconstruye una historia fascinante en el tiempo que nos conduce a través de unos años clave de nuestra historia reciente, que culmina con la muerte de Machado en 1939. En su bolsillo hallaron un último verso, Esos días azules, nombre que ha dado título a esta novela.